Solando Cuella, al atacarme a mí no se da cuenta, por eso yo siempre digo, la ignorancia ya es grosero de este diputado. En este caso está cuestionado con la represa al hermano presidente Luis Arce Catacorra. El Ministerio de Agua y Medio Ambiente, el ministro Santos, es como el que debe vigilar la ejecución de las obras y en agua. Bueno, Héctor Arce no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, compañero Cuella, usted va a tener que pedir perdón por esta difamación, calumnia e injuria que está realizando contra mi persona. No le voy a aceptar este hecho. El día de ayer lo hemos notificado en su casa, en Santa Cruz, con esta querella penal contra Solando Cuella. Usted, Solando Cuella, va a tener que demostrar que Héctor Arce es un sicario, que Héctor Arce es un delincuente, que Héctor Arce es un corrupto. Usted va a tener que demostrar que Héctor Arce es miembro de una organización criminal. Usted, Solando Cuella, va a tener que demostrar que Héctor Arce es parte de una organización mafiosa. Incluso va a tener que demostrar que Héctor Arce es padrino de matrimonio del actual alcalde de Omería. Va a llegar ese momento en que usted va a tener que pedir perdón. Y es suficiente con todas las realizaciones que está haciendo.